¿Qué tal alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, en la asignatura de Ciencias Física. Yo soy el maestro Antonio Campos Ausillo y en esta ocasión me acompaña la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos. Bienvenida maestra. Muchas gracias maestro. Es para mí un placer participar en esta sesión de Aprende en Casa. Deseo que todas y todos los que nos ven sigan aplicando las medidas de prevención recomendadas por nuestras autoridades sanitarias para mitigar la propagación del virus, como el lavado frecuente de manos y el correcto uso de cubrebocas. De esta manera nos podremos reunir más pronto en nuestro salón de clase. Estimados estudiantes, es hora de comenzar. En esta sesión descubriremos qué es un observatorio astronómico. A ustedes, que nos ven desde sus hogares, les hago la siguiente pregunta. ¿Saben qué es un observatorio astronómico? No se preocupen. Si no saben la respuesta, hoy conoceremos acerca de estos. El propósito de esta sesión es reflexionar sobre la importancia de los observatorios para investigar y analizar eventos astronómicos. Nos esperan muchas cosas sorprendentes por compartir con nuestras alumnas y alumnos. Muy bien. Pero para no perdernos de nada, necesitamos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o pluma y los colores de su preferencia. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, punzón y regletas. Pero principalmente, necesitaremos de toda su atención. Recuerden que podemos llegar a la construcción de nuestro aprendizaje gracias a la curiosidad. Nunca lo olviden. Alumnas y alumnos que nos ven, pregúntense si en algún momento han escuchado el término de observatorio astronómico. Como su nombre lo dice, observatorio viene de observar y astronómico de astros. ¿Ya tienen una idea? Escríbanla en su libreta para que vayamos construyendo el aprendizaje. Buen desglose de palabras, maestra. Comenzaré diciéndoles que los observatorios astronómicos son centros de investigación y de estudio de los cuerpos que se encuentran en el universo. Su función principal es investigar y analizar los fenómenos celestes que puedan captarse con ayuda de estos elementos como telescopio, antenas, computadoras y otros instrumentos de apoyo. Es por eso que el día de hoy les hablaremos de por qué estos sitios de observación del cielo son tan sorprendentes e importantes. Recordemos que todo tiene un origen y los observatorios no son la excepción, ya que estos también se iniciaron por la curiosidad de diversas culturas que tenían acerca de la bóveda celeste. Claro, maestra. Los seres humanos mostraron un gran interés por el universo previo al desarrollo de la escritura. Se han encontrado evidencias de que los seres humanos desde la prehistoria ya se interesaban y registraban regularidades astronómicas como fases de la luna, eclipses y cambios de las estaciones. Ya acercándonos más a nuestro tiempo, diferentes civilizaciones como la babilónica y la egipcia registraban también observaciones con respecto a los diferentes astros que podían observar, como la luna, el sol y la estrella sirio. Estas observaciones les servían para establecer fechas de siembra, cosecha y otros eventos alrededor de los cuales giraba su vida y su economía. Así es. Los primeros observatorios astronómicos o prota-observatorios, aquellos lugares construidos con una intención clara dirigida al estudio del cielo, se remontan a la prehistoria. Por ejemplo, en Alemania se encuentra el círculo de Gosec, el cual data de hace unos 7000 años y su estructura se encuentra orientada a la salida y puesta del sol durante el solsticio de invierno. Se pueden encontrar vestigios de otros prota-observatorios en distintas partes del mundo, como Egipto, Inglaterra y Malta. Ya en nuestra era, también contamos con una gran cantidad de observatorios astronómicos, e incluso en nuestro continente. Así es. La cultura maya se destacó por su interés y estudios que elaboraron acerca del cielo. Construyeron grandes observatorios, entre los que se destaca el caracol en Chichen Itza, el cual era utilizado particularmente para seguir los movimientos del planeta Venus. Sin duda, tanto en la antigüedad como en nuestra época, siempre se ha mirado el cielo con intención de aprender más. Veamos el siguiente video. ¿Sabías que con ayuda del telescopio Hubble se descubrió una nueva galaxia? Este telescopio se encuentra en el espacio y su masa es de 11 toneladas. Pero, ¿por qué es tan grande? ¿Cómo hacen los astrónomos para mirar a través de él? Para conocer el cosmos, el ser humano ha diseñado construcciones que le han permitido una mejor observación del cielo. Por ejemplo, edificaciones que se usan como observatorios astronómicos y los telescopios, con los que le ha sido posible observar objetos lejanos que no podía ver a simple vista. Ahora que sabemos que desde hace miles de años existen los observatorios, ¿qué características tendrán? Les daré una pista. Recuerden que su función principal es observar, recolectar y analizar datos. Entonces, para esto necesitaremos de un telescopio, del cual ya sabemos que nos permite observar astros en el cielo con mayor cercanía. Qué bueno que lo menciona, maestra. Efectivamente, un observatorio requiere de un telescopio, mismo que será el instrumento clave para las investigaciones. Y al igual que tenemos varios tipos de telescopio, también existen varios tipos de observatorios. Claro. Lo podemos encontrar en tres formas. Diferentes, las cuales nos ayudarán a observar el espacio con diferentes propósitos y alcances. Los nombres de cada tipo de observatorio son muy sencillos, ya que están relacionados con su ubicación. El primer tipo de observatorio tiene como su base, el suelo o superficie terrestre. Dependiendo del tipo de tecnología que utilicen, los observatorios con base en el suelo se pueden ver de diferente forma. Si utilizan telescopios ópticos, entonces se pueden identificar por esas cúpulas tan características, las cuales se abren para que su telescopio pueda ser dirigido a la región del cielo que observarán. Aunque actualmente, otro tipo de tecnologías son más utilizadas. Algunos de estos observatorios se encuentran en funcionamiento en algunos países, como en México, Italia y Tailandia. Entre otros observatorios con base en el suelo que pueden utilizar telescopios ópticos, sino que también emplean otras tecnologías, como detectores infrarrojos y antenas de radiofrecuencia. Se encuentran el Telescopio Australiano de Arreglo Compacto en Australia y el Telescopio del Polo Sur. También hay un observatorio muy interesante que ahora están construyendo. Se trata del telescopio extremadamente grande en Chile. Cuando esté listo, tendrá el telescopio más grande, tanto de tipo óptico como uno capaz de detectar el espectro infrarrojo cercano. Otra clase de observatorio se encuentra en el aire. Estos son los globos o aviones que se encuentran con telescopios que detectan señales en el espectro electromagnético del infrarrojo. La altitud a la que vuelan estos dispositivos les permite sobrepasar partes de la atmósfera que por su composición absorbe radiación infrarroja. El primer observatorio con base en el aire en forma de globo fue el Skyhook, lanzado en 1957 con el objetivo de estudiar el Sol. Dos de los observatorios montados en aviones más importantes fueron el Kipper, volado por primera vez en 1974, y el Observatorio Estratosférico para la Astronomía en Infrarrojo, o SOFIA, por sus siglas en inglés, que comenzó operaciones en 2010, ambos de la NASA. Con el Observatorio Kipper, los astrónomos pudieron observar el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea y de otras, así como estudiar la formación de algunos elementos metálicos, como el hierro, el níquel y el cobalto, a partir de reacciones en las supernovas. Mientras que con SOFIA ha sido posible estudiar la atmósfera de Marte y de Plutón. Qué interesante, Antonio. El tercer tipo de observatorios son los espaciales. Sin duda, gracias a la ciencia y a la tecnología, hemos podido llegar a situar observatorios en el mismo espacio. Estos me resultan particularmente interesantes. ¿Qué te parece si mostramos a nuestras alumnas y alumnos observatorios con base en el espacio? Me parece muy buena idea. Entonces, veamos el siguiente video. Actualmente, los telescopios son más complejos y sofisticados. Por ejemplo, los telescopios gemelos Kek, que tienen 36 espejos hexagonales. Para lograr observaciones óptimas, se han instalado telescopios en el espacio, donde la ausencia de atmósfera permite imágenes nítidas. Estos telescopios espaciales, también conocidos como observatorios espaciales, captan radiación electromagnética no visible, como los rayos X y los rayos gamma. Entre los observatorios espaciales se encuentran el Solar Dynamic Observatory, que comenzó en 2010 observando el comportamiento solar y su relación con el de la atmósfera terrestre. El Swift Gamma Ray, que es un observatorio espacial que controla la NASA, orbita la Tierra desde 2004 y estudia las explosiones de rayos gamma que suceden en el universo diariamente. El Wilkinson Microwave and Isotropy Prove, que se lanzó en 2001, permite detectar radiación no visible, cuyo estudio es importante para conocer lo que sucedió hace millones de años y los vestigios del Big Bang. El telescopio Fermi, que se diseñó para estudiar las fuentes de rayos gamma del universo y detallar un mapa de estas, se puso en órbita en 2008. El telescopio espacial Hubble, que se encuentra a 593 kilómetros de la Tierra y tarda aproximadamente 96 minutos en rodearla y que se lanzó en 1990. El Hubble cuenta con dos espejos, el principal es de 2.4 metros de diámetro. Para la exploración del cielo, tiene varios espectrómetros y tres cámaras para diferentes intensidades y calidades de luz. Con estas cámaras puede obtener imágenes astronómicas de calidad nunca antes logradas. En total, ha registrado más de 500 mil fotografías. Sin duda, la invención del telescopio ha sido de gran ayuda para desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras uno a tu alcance, ¿qué te interesaría observar? Como pudimos ver, es magnífico el alcance de los observatorios astronómicos en el espacio. Los observatorios espaciales presentan grandes ventajas frente a los observatorios con base en el suelo y con base en el aire. Para empezar, los observatorios espaciales son capaces de hacer detecciones de un espectro electromagnético que no penetra tan fácilmente a través de la atmósfera terrestre, como los rayos X y los rayos gamma. Bueno, además, al estar fuera de la atmósfera, evitan la turbulencia atmosférica que puede afectar las observaciones. ¿Turbulencia atmosférica? Así es, Antonio. ¿Te has sumergido alguna vez en alguna piscina? Sí, me gusta mucho sumergirme y buscar objetos en el fondo de esta. ¿Ya has visto hacia afuera de la piscina? Sí, se ve todo borroso. Pues algo similar pasa al hacer observaciones desde la Tierra. La turbulencia atmosférica es producida por la densidad y temperatura de las distintas capas de la atmósfera terrestre. Ah, ya entiendo. Muy bien. De hecho, también, este es el motivo por el cual la mayoría de los observatorios astronómicos con base en el suelo son construidos en lugares altos y alejados de ciudades para evitar también la contaminación lumínica. Tomen esto en consideración, alumnas y alumnos, ya que si estos observatorios fueran construidos en lugares a nivel del mar, la distancia de observación sería mayor y los efectos de esta turbulencia atmosférica también. Así es, Antonio. Aunque también se han hecho algunas mejoras a los telescopios con base en el suelo para que no sean tan afectados por esta turbulencia. Todo esto nos demuestra cómo la astronomía y la astrofísica están en constante evolución. De estos observatorios podemos obtener datos específicos como los que recolectaron los mayas, los cuales, gracias a sus observatorios, llegaron a tener información suficiente para establecer un calendario, el cual incluso era más avanzado a comparación de los que tenían en otras culturas europeas en el mismo periodo de tiempo. Tienes razón. Por otro lado, no todos los datos son de tiempo astronómico. También se pueden obtener datos útiles para la navegación, donde uno de sus principales propósitos es la mejora de las técnicas de aeronáutica, el trazado de mapas y medición del tiempo. Como pueden ver, toda esta información que se recolecta nos beneficia de alguna manera. Por algo dicen que uno nunca deja aprender. ¿Qué les parece si mostramos a nuestras alumnas y alumnos algo de lo que hemos podido aprender gracias a los observatorios astronómicos? Me parece muy buena idea. Entonces, veamos el siguiente video. En 1936, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble clasificó las galaxias de acuerdo con su apariencia visual en tres formas básicas. Espirales, elípticas e irregulares. Las galaxias espirales son discos que se encuentran girando. Tienen una protuberancia central formada principalmente por las estrellas más viejas y a partir de dicha protuberancia se extienden brazos brillantes en forma de espiral. De manera particular, la Vía Láctea es una galaxia espiral con una extensión de 100.000 años luz. Las galaxias elípticas tienen forma de esfera, óvalo, plato o disco. Tienen relativamente poca materia interestelar y están constituidas predominantemente por estrellas viejas. Las galaxias más grandes son gigantes elípticas, mientras que las galaxias irregulares se observan como una mancha sin forma definida. Solamente el 5% de las galaxias se clasifican como irregulares. Las estrellas son esferas luminosas de gas cuyos componentes principales son el hidrógeno y el helio. Aunque hasta ahora es casi imposible saber cuántas estrellas existen, los astrónomos estiman que una galaxia puede tener 100.000 millones de estrellas y que en el universo existe ese mismo número de galaxias. Como podemos ver, las estrellas presentan diferente luminosidad, diferentes colores y diferentes tamaños. La luminosidad o brillo depende de la cantidad de energía que despiden y de la distancia a la que se encuentran de la Tierra. La diferencia de colores se debe a su temperatura. Las estrellas más calientes tienen una temperatura que va de los 7.000 a los 35.000 Kelvin y son blancas o azules. Mientras que las más frías tienen una temperatura entre 1.400 y 4.000 Kelvin y presentan tonos rojos o anaranjados. Como se podrán imaginar, tenemos muchos misterios increíbles por dilucidar. Sin duda, nos queda mucho por descubrir. Hoy en día, tenemos observatorios en el espacio, mismos que pueden moverse en diferentes direcciones y recorrer grandes distancias para seguir descubriendo qué hay en el universo. Ahora que lo menciona, también debemos considerar que la información que se obtenga tardará en llegar a nuestro planeta y que estos observatorios están a miles de kilómetros de esta. Tienes razón, pero esa información llegará a nosotros en algún momento y con ella podemos aprender muchísimo más del universo. Antonio, ¿nos podrías platicar acerca de lo que se vislumbra en cuanto a observatorios astronómicos en un futuro? Con gusto. A finales del año 2021, se planea el lanzamiento del telescopio James Webb, el cual se ha diseñado para ser 100 veces más potente que el Hubble. Este será utilizado para conocer acerca del origen del universo y entender más acerca de los elementos que lo componen como las galaxias. Estará orbitando al Sol a una distancia mayor a la de la Tierra y de manera inclinada con respecto a la elíptica, es decir, el plano en el que se encuentra la mayoría de los componentes del sistema que orbitan al Sol. También está en construcción el observatorio Vera C. Robin en Chile. Este tendrá la capacidad de fotografiar la totalidad de la bóveda celeste en unas pocas noches y buscará estudiar la energía y materia oscura, mapear objetos del cinturón de Kípet y detectar eventos astronómicos como supernovas, cuasares y lentes gravitacionales. Qué impresionante, Antonio. Y por cierto, la mujer por la que se nombró este nuevo observatorio, Vera C. Rubín, fue una astrónoma de los Estados Unidos que estudió la rotación de las galaxias, encontrando algunas discrepancias que mostraron ser evidencia de la existencia de materia oscura, la cual representa el 27% de la materia y energía del total del universo. Qué importante contribución hizo la astrónoma Vera Rubín. Ciertamente, Antonio. Estudiantes en casa, ¿saben si en México contamos con otros observatorios astronómicos? Permítanme ayudarles. En México existen tres grandes observatorios y proyectos actualmente. El Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, el Observatorio de Gran Altura de Agua, Cherencop, y el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Comencemos hablando del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir, maestro. Claro. El Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir es el producto de la consolidación de la astrofísica mexicana gracias a investigadores como París Pismich, Guillermo Aro y Arcadio Poveda. Fue construido por la UNAM y ha estado en desarrollo desde los años 60. Es un centro de investigación que cuenta a la fecha con siete telescopios y dispositivos para estudiar los astros, tanto de manera óptica como a través de altas energías. También contiene un complejo para que los investigadores profesionales y aficionados realicen estadías cortas y largas al estar en un lugar remoto de la Sierra de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California. La altura a la que se sitúa el Observatorio de San Pedro Mártir es de 2,800 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite tener una apreciación del cielo privilegiada. Sin duda, es un observatorio excepcional. Hablemos ahora sobre el Observatorio de Gran Altura de Agua, Cherico. Este tipo tiene como objetivo realizar mapas estelares y estudiar rayos cósmicos y rayos gamas que provienen de choques y explosiones de distintas estrellas, como supernovas, estrellas de neutrones y núcleos activos de galaxias, por lo que se considera un observatorio de altas energías. Esto lo consigue a través de un arreglo de 300 detectores que le permite tener una apertura que cubre más del 15% del cielo, de tal manera que está expuesto a dos terceras partes del cielo cada 24 horas. También es importante destacar que tiene la ventaja de estar a 4100 metros sobre el nivel del mar, ya que se ubica en la ladera del volcán de la Sierra Negra del Estado de Puebla. Increíble, ¿no? Cabe mencionar que es un proyecto binacional entre diferentes organizaciones, como la UNAM, la Benemérita Universidad de Puebla la NASA y la Universidad de Nuevo México. Además, complementa las investigaciones del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Este radiotelescopio se encuentra situado en la cima del volcán Sierra Negra, a una altitud de 4600 metros sobre el nivel del mar. Tuvo sus inicios como el proyecto en noviembre de 1994, pero fue hasta mediados de 2011 que realizó sus primeras observaciones astronómicas. Se le considera el más grande del mundo en su tipo. Los objetivos científicos recientemente planteados para este observatorio son explorar los procesos físicos y químicos relacionados con la formación del proceso evolutivo de sistemas planetarios y otros componentes del universo como estrellas, cúmulos de galaxia y agujeros negros. Este también es un proyecto binacional. Su contribución es 80% mexicano y 20% estadounidense y es liderado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y la Universidad de Massachusetts. Sin duda, es un gran instrumento para la investigación y el conocimiento que podemos decir que sus aportaciones son realizadas por una gran cantidad de investigadores y equipo técnico de origen mexicano. Es un orgullo poder decir que México aporta datos tan importantes a la humanidad. Así es, Antonio. Yo invitaría a nuestras alumnas y alumnos a que sigan indagando sobre las maravillas que tenemos en nuestro país. Espero que con esto se den cuenta que la ciencia nos permite entender que tenemos un universo entero por descubrir. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las preguntas y dudas que hayan surgido a lo largo de esta sesión. Finalmente, realicen un resumen de las principales características de los observatorios astronómicos que existen y conversen en familia sobre el tema. Maestra Ana, le agradezco mucho su intervención en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes les invito a encontrarnos en la siguiente ocasión. Cuídense mucho. Fue un placer estar con ustedes. No dejen de aprender y de seguir empleando las medidas de higiene necesarias para evitar los contagios y que podamos regresar en poco tiempo a las aulas. Por lo pronto, si pueden, quédense en casa. Hasta la próxima. Oye, entonces, ¿cómo estaría eso? No sé. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. 1-23. 14.